La obra también incluye una adecuación de todos los duchos. Hola, 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 de toda Leia, así tenemos un... Y bueno, eso un poco de gente de la comarca, ¿no? Pues, y aquí fue envasado porque usted se recuerda un poco de todo, de todos los residuos de aquí de Forca. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Sóc el que me dio estic de cinc, cara. El que me es más me agudo por ahí. Y bueno, gracias a usted y al señor Calde, que ha hecho una disputación por... ¡Gracias! 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 En estos momentos, como sabeu, la Residencia es la empresa mayor del pueblo, básicamente, porque trabajamos 21 personas a tiempo completo, 6 más a tiempo parcial, y creímos que era una apuesta también de futuro en lo que es el cuidado de las personas mayores, no solo del nuestro pueblo, sino de toda la comarca, una comarca que, como sabeu, está envejada, y de futuro también, porque en ese cuidado lograremos o obtendremos lugares de trabajo para las personas, no solo de Forcai, sino de la comarca, que es lo que pasa así que trabajamos también de toda la comarca.